No hay más que decir, lo que se ve no se busca, entonces sí somos un movimiento democrático, que queremos unir a México, no dividirlo, que queremos reconstruirlo, no destruirlo, entonces ahí es donde nos distinguimos. Entonces sí, los lineamientos nos acortan y sí, nuestras hojas de servicio, que todas son honorables y que todas tienen cosas muy buenas de cada uno de los aspirantes, es lo que nos distingue, ahí está.